Muy buenas gente, esta va a ser una sección que llevo un tiempo queriendo hacer, básicamente es una saga de vídeos donde explicaré como juego contra algunos personajes, en plan que estoy pensando cuando me estoy cubriendo de él, teniendo en cuenta todas sus opciones, sus herramientas, las posibles misas que tiene, no son unos vídeos que os garanticen 100% ganar al personaje pero si creo que os pueden ayudar bastante, imagino que os preguntaréis que diferencia hay entre una arquilla de las que hago y un vídeo como estos, pero la idea es que estos vídeos su duración sea de más o menos 2 minutos, que sean algo corto y vayan a punto, no es lo mismo saber jugar a un personaje que saber jugar contra él, y personalmente son unos vídeos que a mí me hubiese gustado encontrar en su momento, en fin, espero que os gusten los vídeos y nos vemos la próxima.